No uno, ni dos o tres, sino hasta 18 o 20 años de predial, es lo que deben algunas personas de este impuesto. Hay quienes no pueden pagarlo al momento, por lo que pudiera haber un esquema para apoyarlos y que paguen menos, señaló el director municipal de Administración y Finanzas, Felipe de Jesús Pereda Aguilar. Esperamos para este mes meter ya unos estímulos para aquellos que deben más de cinco años hacia atrás, cobrar nada más cinco años a los contribuyentes de predial. Bueno, sí, tenemos alrededor, estamos estimando que se pueda recaudar alrededor de entre 25 y 30 millones de pesos, porque si viene gente con mucho retraso, que trae hasta 18 o 20 años de retraso, entonces ellos, aun cuando quieren ponerse al corriente, no pueden porque ven su estado de cuenta muy elevado, entonces hay quien quiere hacerlo, pero con esos números no es posible. Por otra parte, el funcionario agregó que la deuda a largo plazo que tiene el municipio de Durango es de 402 millones de pesos. Tenemos a largo plazo, nosotros tenemos 402 millones de pesos, la cual se ha ido reduciendo, este municipio no ha contratado obra ni a corto plazo ni a largo plazo, es una de las propuestas del presidente de que cero deuda, ni a corto ni a largo plazo, tenemos ahorita lo que es en Banobras y Banca Comercial, 402 millones de pesos. Esa es una deuda, ¿tienen también deuda proveedora? Sí, nuestra deuda proveedora es la normal que se genera durante cada mes, o sea, nosotros a fin de mes lo que registramos normal es pagable en el siguiente mes, nosotros ahorita los créditos que tenemos con proveedores son de dos a tres meses. ¿Cuánto se planea disminuir a la deuda a largo plazo? Bueno, la deuda a largo plazo ya tiene su programación de amortización, nosotros estamos pagando alrededor de seis, siete millones de pesos mensuales. Con imágenes de Alejandro Silva, Aron Amador, Canal 12 Noticias.